Vida, 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 mundana, vida, alegre Vida, 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 que a ti te protege Olvidar el pasado y vivir el presente De un hombre enamorado de usted que es buena gente Y pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea Pa' que vea como el que se enamora un hombre Pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea Y una mujer tan bonita, así como lo es usted Y el corazón me palpita, cuando tú solo ves Madurez, madurez Recuerdo, buen tema señores Madurez, este tema que me he pulido Tarde pero madurez Madurez, madurez Y mi mujer no lo ves Va a cantarle esta canción nueva, nueva de Diomedes Nueva de mi papá, vamos a cantar nueva Quiero cantarle un pedacito De la canción que va a venir En el nuevo disco Es mía, se llama La historia continúa Quiero que me le presten un poquito de atención Que fue hecho con el alma A ver Ahí, mi historia empezó en el valle Mi historia empezó en el valle Como lo saben ustedes En el valle nace un niño Hijo de Patricia y Diomedes Y aquí lo tienen ustedes Pa' que me escuchen mi canto Sepan que soy heredero De esas lindas melodías Que hizo Diomedes día También cuando era muchacho Y se las cantó a Rafael Santo Y a Patricia la madre mía Y aquí está Martínez Díaz Cantole a todos ustedes Que es el hijo de Diomedes El que cada día quería Mi historia empezó en el valle Como lo saben ustedes En el valle nace un niño Hijo de Patricia y Diomedes Y aquí lo tienen ustedes Pa' que le escuchen su canto Sepan que soy heredero De esas lindas melodías Que hizo Diomedes día También cuando era muchacho Y se las cantó a Rafael Santo Y a Patricia la mamá mía Y aquí está Martínez Díaz Cantole a todos ustedes Hijo de Dios El que Colombia quería Y mi Dios me manda un regalo Porque soy persona buena Y Dios me ha mandado a Guaycho Al gran Guaycho Dele y ella ¡No, no, sí, tío! ¡Viva, guaycho! ¡Presta, presta, presta algo! ¡Presta algo, guaycho! Atención Apenas estoy haciendo Apenas, apenas Ahí Las gracias les doy a Dios Porque me redió el talento Él sabe que lo merezco Por eso me dio ese don Para cantarle bonito A todos mis seguidores Y defender a mi raza Entre todos y todos los cantores La herencia que me ha dejado Que me la dejó papá La herencia que me ha dejado Que me la dejó papá Fue defender su legado Porque nací pa' cantar Y aquí está Martínez Díaz Cantole a todos ustedes ¡Muchas gracias, San Juan! ¡Los llenos mucho! ¡Muchas gracias, San Juan! 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 ¡Muchas gracias, San Juan!